El Tribunal Viviente es una entidad cósmica que supervisa y mantiene el equilibrio en las realidades que constituyen el multiverso. Sirve como juez en todos los universos. Esta entidad sirve a su creador y maestro, el que está por encima de todos, el único ser más poderoso que él. El Tribunal Viviente es capaz de cualquier acto con tal de mantener el equilibrio que está destinado a proteger. Incluso es capaz de destruir un universo entero si hace falta. Es parte de un grupo de entidades cósmicas que se compone de Eternidad, Infinito, Muerte, Galactus, El Vigilante, Los Celestiales, entre otros. Seres sometidos todos ellos a la autoridad del Tribunal Viviente. Existe simultáneamente en todas las realidades del multiverso y es juez en todas ellas. Es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Posee un poder casi limitado que lo hace capaz de borrar por completo dimensiones y realidades a su antojo. Es capaz de vencer a un ejército de dioses si se lo propone ya que su nivel de poder es incalculable, además de su capacidad para abrir portales hacia otras dimensiones y universos. La representación física del Tribunal Viviente está compuesta por un cuerpo dorado, que puede variar de tamaño, y de tres cabezas, cada una de ellas con un significado diferente. Necesidad, cabeza completamente cubierta. Venganza, cabeza medio cubierta. Y equidad, cabeza descubierta. El Tribunal Viviente utiliza sus tres cabezas para mirar el multiverso y ser capaz de hacer un juicio justo. Además, sus tres cabezas son capaces de ver el futuro, presente y pasado. Para llegar a una sentencia, el Tribunal debe alcanzar un consenso entre las tres cabezas. A pesar de su inconmensurable poder, el Tribunal Viviente fue derrotado y asesinado. El cuerpo sin vida del Tribunal Viviente fue hallado en los confines del espacio por Wattel Vigilante y Iron Man. La causa de la muerte del Tribunal Viviente fue una violenta batalla contra los Beyonders, en el último intento de restablecer el equilibrio en el multiverso. Los Beyonders son una raza de entidades extradimensionales inmensamente poderosa, capaz de crear universos enteros y manipularlos a su voluntad. Tras los eventos de remodelación del multiverso, una versión alternativa de Adam Warlock, la de Tierra 19.141, fue elegido por el que está por encima de todos, asumiendo el título y las obligaciones del Tribunal Viviente, convirtiéndose así en su sucesor.